Ya se pusieron en marcha los primeros viajes del ferry construido en Paraguay. Se trata del ferry del Chaco. El mismo cuenta con una capacidad de carga de 18 vehículos y 120 pasajeros. El trayecto establecido ofrece una conexión directa desde Asunción a Villa Halles en alrededor de una hora y media. Desde la elaboración del proyecto se buscó ofrecer una experiencia de viaje confortable y rápida para unir estos puntos de nuestro país. Para ello se habilitó una cantina en donde se pueden adquirir alimentos básicos como cocido, agua, café, gaseosas, sándwiches, golosinas, entre otros. En cuanto al costo del pasaje es de 15.000 de ida y 15.000 de vuelta y los niños pagan el pasaje a partir de 5 años. También se cuenta con la posibilidad de pagar con billetaje electrónico. Los horarios disponibles para los viajes empiezan desde Villa Halles a las 4.45, 8.50 horas y 16.15 horas. Y desde Asunción a las 6.35, 10.50 horas y 18.30 horas el último viaje.